Hola, soy Rubén Castillo, como superintendente de Escuelas del Condado de Fresno. Quiero tomar esta oportunidad para formar a nuestra comunidad del Condado de Fresno, que sabemos son tiempos difíciles. Padres trabajando y coordinando el trabajo escolar toda la misma vez. Sabemos que el aprendizaje tiene una cara nueva en cada hogar, y eso está bien. El bienestar de sus hijos es nuestra prioridad. Durante este tiempo, nos mantendremos informados y conectados a recursos importantes. Si necesita ayuda en el mejor lugar para empezar en su distrito escolar, visite unifiedathome.fcu.org para más información. Nuestro personal en la oficina del condado sigue buscando continuamente nuevos y mejores sistemas para abordar a los estudiantes remotamente. Buscaremos nuevos modos de ayudarlos a ustedes, los padres. Los mantendremos unidos, separados, pero unidos.